Lamentablemente en el arranque y el segundo tiempo nos empataron y eso cambió un poco los planes que teníamos, pero bueno, en línea general el empate es valioso por el rival, porque jugamos en una cancha muy complicada y bueno, ahora tendríamos que revalidar lo de local. Sí, después que mirás cómo fue el empate, una jugada media rara, después que justo tiró el centro medio mal, nosotros nos metemos en el arco, fue medio raro, un empate, dentro de todo el canche físico, como decís, sacamos un resultado, dentro de todo positivo, después de cómo se dieron más resultados de los otros equipos que venían con nosotros en la tabla, así que bueno, tranquilo, bueno, ahora ya pensando en San Lorenzo. Y bueno, el partido con San Lorenzo ha sido un partido muy complicado, sabemos que por algo están en la posición que están, que tienen un plantel de gran jerarquía, pero bueno, confiamos en lo que podemos hacer nosotros y en pelearle igual y igual el partido del fin de semana. Obviamente es un partido dificilísimo, pero aparte va a estar lindo de un día y vuelta, porque ellos van a tener que salir a buscar los tres puntos como sea, es una cancha linda, nosotros somos un equipo que también practica un buen fútbol, así que va a ser un, como dije, recién un lindo partido de un día y vuelta, ojalá que nos lleguemos a este punto El delantero vive de gol, obviamente ayuda muchísimo en la confianza, obviamente poder convertir en los últimos dos partidos ayudó en eso y bueno, esperemos seguir de esta manera, sobre todo ayudando para que el equipo siga logrando buenos resultados.